... Muy pocas ciudades tienen un observatorio de la infancia y la adolescencia y nos muestran datos que sirven para lo que nosotros llamamos cambiar realidades o esa es la intención por lo menos, no saber cómo estamos en distintas áreas año a año y ver si los programas que se realizan para el cumplimiento de derechos están dando resultados o hay que modificar o qué y demás Todos los años tratamos de ir incorporando un eje temático más Este año incorporamos recreación en espacios verdes y plazas El año pasado habíamos incorporado primera infancia y estamos midiendo como siempre educación, cultura y deporte primera infancia, ciudadanía y familia, salud y recreación que es donde los chicos juegan El primera infancia es un dato que nos interesa tocar también porque muestra a veces un dato desigualdad de cumplimiento de derechos Por ejemplo, hay centros de desarrollo infantil en la ciudad Acá dice, detrás hay seis centros de desarrollo, dos municipales cuatro que se desarrollan en juntas vecinales pero acceden, de los chicos que pueden acceder a ese lugar El total de notados son que el 28% puede acceder a un centro de desarrollo infantil que son muy buenos en nuestra ciudad, la verdad es que hay que reconocerlo pero el 62% de los chicos que se inscriben no pueden acceder Sanón también dimos un paso muy importante este año porque el hospital ha tomado el observatorio como una herramienta que resulta útil justamente para ver el cumplimiento de sus objetivos, de los programas que desarrollan y ya nos ha brindado más información que la que habíamos pedido Por un lado tenemos lo que veníamos pidiendo nosotros que es embarazo adolescente y hubo 54 partos, 54 nacimientos de menores de 18 años en el hospital en el 2016 cuatro de esos partos son menores de 15 años Un dato que nos llamó la atención que nos pasa por primera vez y que le preocupa al hospital es el de mal nutrición el año pasado atendieron 485 casos de obesidad en la ciudad y 25 casos de desnutrición después también por primera vez tenemos lo que es urgencias acá lo reciben en el hospital o en los centros de salud y hay lo que se llama accidente, pero hay domiciliario que en los chicos más chicos se da más y hay caídas y accidentes diversos, 438 pero un dato a tener en cuenta es que hubo 163 intoxicaciones voluntarias que se partieron en el 2016 y 55 intentos de suicidio Discapacidad es muy interesante también está tirando datos que nos puede a nosotros permitir evaluar y como a las organizaciones públicas a las instituciones públicas poder proyectar un poquito hacia adelante en función de los cambios que se están viniendo con respecto a la discapacidad en San Martín podemos saber hoy que hay 227 niños, niñas y adolescentes con certificado de discapacidad y acá tenemos también por primera vez el mapa de la discapacidad en San Martín el sistema mental intelectual se da casi el 60% motor al 20% visual 4, 21, 3 y luego lo proyectamos así que creo que es un dato interesante porque habla de una falta de detección temprana de la discapacidad porque en primera infancia es un 27,73 un 42 en infancia y un 29 en adolescencia y también nos puede permitir prever ahora hay cambios en educación en los colegios secundarios con respecto a la discapacidad y la accesibilidad y acá nos están diciendo que el 42% de chicos con discapacidad que pueden elegir hoy hacer el secundario en cualquier escuela y hay que ver si las escuelas están preparadas entonces tenemos datos que nos pueden permitir proyectar prevenir y modificar de cada uno de los años para que los chicos se sientan en igualdad de oportunidades a la hora de acceder a un colegio secundario violencia familiar tomamos este año que venimos con el año lo que nos da la comisaría de la mujer, la niñez, la adolescencia y la familia este año se mantiene más o menos estable la cantidad de denuncias lamentablemente en nuestra ciudad 2014, 15 y 16 también por primera vez tenemos algo que es lindo es el derecho al juego todos los chicos tienen derecho a jugar y en San Martín de los Andes todavía por suerte los espacios públicos son utilizados pero chicos en muchos casos creemos que hay que mejorarlos para ir considerablemente pero hay 34 plazas o espacios verdes que tiene registrado el municipio esta es información que nos brinda la dirección de espacios verdes y que nos permite saber que 12 de esos espacios están ubicados en el centro y en el resto distinto para la ciudad y cultura y deporte para cerrar con esta rápida mirada de datos del mapa de la infancia y adolescencia de la ciudad también tiene todo lo que se ha hecho las actividades que se han sostenido durante el año de hecho se creen en la vacación de invierno hubieron nuevas actividades que no hubieron desde Cultura años anteriores tanto el CIGAR como la MUNI siguiendo los talleres para los chicos el CEF y la Municipalidad de Deportes brindan un montón de opciones está la cantidad más o menos de chicos y fotos de las actividades que se fueron desarrollando está para los que quieren más información la cantidad de talleres y los horarios de las actividades deportivas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!